Lanzó la convocatoria para poder hacer alguna interacción con los pequeñitos que ahorita están en la casa y pues que también tanto puedan participar ellos como sus familias versicolucradas. Se pide que sea un videíto que ellos realicen en donde salgan ellos participando, ya sea cantando, elaborando algún platillo, dándonos algún consejo. Y si pueden participar con su familia, interactuar y darnos algún consejo, pues mucho mejor. Se pide que estos textos, perdón, estos videos que ellos realicen sean mandados a un número de teléfono en el cual pues ellos van a poder participar. Ellos deben de dejar su nombre, su edad, el municipio al que pertenece para poderlo localizar una vez que ya hayan mandado su video. Te comento que se va a hacer una selección de estos videos de la ciudad de Santillo y van a elegir a los mejores. Va a haber varios premios en las regiones. Aquí en la región norte creo que van a ser cinco premios los que se van a entregar y el más importante de todos ellos, digo, el principal va a ser un tablet para que los muchachitos también tengan ahí la posibilidad de participar, ganar y poder seguir disfrutando del Día del Dillo a pesar de que ahorita estamos en confinamiento. ¡Gracias!